Todos los hogares tienen gastos, algunos demasiados, y esos gastos son resueltos mediante el ingreso que tiene cada uno, pero, ¿qué pasaría si una de las personas que generan ingresos en tu hogar pierde su trabajo, o se va de la casa? O si por alguna situación necesitan hacer gastos que exceden su presupuesto actual. Muchos hogares pasan por dolores de cabeza gracias a esto, por ello y para evitarle complicaciones en un futuro, hoy le enseñamos una de las principales soluciones, que y cómo aplicarla de forma totalmente efectiva, un fondo de emergencia para usted y su familia, una sencilla solución a las situaciones extremas en las que puede necesitar más dinero del que produce ahora. Primero que nada, ¿qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es un fondo que debería ayudarte a seguir con tu vida, y cubrir tus gastos obligatorios sin optar por préstamos no planificados de última hora, sobre utilizar su tarjeta de crédito o vender e hipotecar sus activos existentes. Para su fondo de emergencia, es posible que deba tener en cuenta los gastos obligatorios, que son aquellos gastos que son absolutamente necesarios. Idealmente, los gastos obligatorios incluyen gastos de alimentación y tratamiento médico, alquiler cuotas mensuales de préstamos, matrículas escolares, reparaciones básicas y mantenimiento, primas de seguros y todo lo que considere indispensable. Sin embargo, no existe una definición estándar de lo que se considera obligatorio. Por ejemplo, para algunos puede ser obligatorio proporcionar personal de apoyo, como ayuda doméstica y choferes, y muchos pueden encontrar imposible renunciar a la membresía en un gimnasio, incluso en momentos de dificultades económicas. El resultado final sigue siendo que necesita reservar fondos suficientes para cubrir sus gastos obligatorios. ¿Cómo ahorrar para un fondo de emergencia? El presupuesto es la piedra angular de cualquier planificación financiera. Si recién está comenzando a crear un fondo de emergencia, debe seguir tres pasos principales. Registre sus gastos domésticos mensuales y categorícelos en gastos obligatorios y no obligatorios. Hágalo durante un par de meses para obtener una cifra promedio de sus gastos obligatorios. La realización de este ejercicio también podría ayudarlo a hacer un balance de sus gastos y a descartar los gastos no esenciales. Nunca podrá predecir cuánto tiempo puede prevalecer una emergencia, por lo que lo ideal es crear un fondo de emergencia que pueda ayudarlo a continuar durante al menos tres a seis meses. Supongamos que los gastos obligatorios de su hogar ascienden a cinco mil dólares al mes. En ese caso, su su fondo de emergencia debe mantenerse entre mil quinientos y tres mil dólares en un momento dado. Esto podría cambiar según la cantidad de personas que ganan ingresos en su hogar, la cantidad de dependientes y sus gastos. Si es un miembro con ingresos únicos con padres dependientes e hijos que van a la escuela, es posible que desee ahorrar más considerando gastos médicos inesperados. Si agrega dos tercios de los préstamos continuos, la cifra de ahorro aumentaría, ya que tendría que pagar sus cuotas mensuales además de administrar su hogar. Los expertos en finanzas personales aconsejan a las familias de ingresos únicos que creen un fondo de emergencia más grande, a menudo para cubrir los gastos fijos como alquiler o cuotas mensuales, durante un año y contabilizar los gastos variables durante al menos seis meses. En el caso de una familia miembro con doble ingreso, la cantidad de ahorros por persona podría ser menor. ¿Cómo construir su fondo de emergencia? La cantidad de dinero necesaria para ahorrar para su fondo de emergencia puede ponerlo nervioso, y empujarlo a dejar de lado los planes para comenzar la actividad. Antes de rendirse, use estrategias simples para poder construir el corpus financiero requerido sin preocuparse demasiado. Establezca una fecha objetivo para la creación de su fondo. Establecer una fecha objetivo puede ser útil para alcanzar su objetivo más rápido. Dependiendo de su situación financiera actual, establezca una fecha para lograr su objetivo para el fondo de emergencia. Pueden ser tres meses, seis meses o incluso un año. Cuanto antes comience, más fácil será recolectar los fondos necesarios. Haga un balance de los activos existentes. Es posible que ya tenga una cierta cantidad de activos que podrían canalizarse a su fondo de emergencia. Podría ser dinero extra en sus cuentas de ahorro, algunos depósitos fijos que no están vinculados a ningún objetivo en particular, entre otros. Puede destinar parte de esa cantidad a su fondo de emergencia. Elabore un compromiso mensual. Dependiendo de cuál sea su cifra de déficit, que se refiere a la cantidad por la cual su requerimiento excede los fondos que tiene, dibuje un compromiso mensual hacia su fondo. Una forma fácil de reunir la cifra es dividirla en un compromiso mensual. Hasta que logres tu objetivo, es posible que tengas que ser más frugal, pero la cepa valdrá la pena el esfuerzo a largo plazo. Cree una cuenta separada para la acumulación. Siempre existe la tentación de gastar cuando hay dinero extra en su cuenta de ahorros. En su lugar, podría guardar este dinero extra que no esté relacionado con ninguno de sus objetivos en una cuenta separada creada para acumular capital para su fondo de emergencia. Puede hacer esto de la siguiente manera, prometiéndose no retirar ninguna cantidad de este fondo hasta que alcance su objetivo. Configurar una función de débito automático en la cuenta en la que recibe su salario para asegurarse de cumplir con su compromiso mensual con el fondo de emergencia. Programe la fecha de esta transferencia lo más cerca posible de su fecha de crédito por ingresos para que no tenga la oportunidad de gastar esta cantidad en otros gastos discrecionales. Canalice cualquier entrada de suma global a su fondo de emergencia. Dejando a un lado cualquier entrada de suma global como un bono, reembolso de impuestos sobre la renta o obsequios como crédito que reciba, para cumplir con su objetivo de crear un fondo de emergencia lo antes posible. ¿Cómo asegurar su fondo de emergencia? ¿Ha acumulado la cantidad requerida para su fondo de emergencia, que hace ahora? ¿Sería ideal dejar que sus fondos permanezcan en su cuenta de ahorros con un ínfimo rendimiento de ahorro mensual del 3% al 4% y ver cómo la inflación erosiona el valor de su dinero? Recuerde, existe la posibilidad de que nunca utilice su fondo de emergencia. Aquí es importante entender que estos fondos son parte del dinero que tanto le costó ganar y deberían generar beneficios, independientemente del propósito al que estén destinados. Así como es importante ahorrar dinero para emergencias, es igualmente importante estacionarlos en avenidas que le permitan acceder a estos fondos cuando los necesite. Hay algunas cosas que siempre debe tener en cuenta mientras estaciona sus fondos de emergencia. Seguridad y protección La seguridad de sus fondos es de suma importancia, ya que los fondos de emergencia están destinados a ayudarlo a atravesar tiempos difíciles. No puede ser descuidado y colocarlos en inversiones de alto riesgo, como acciones vinculadas al mercado de valores, inversiones en futuros y opciones, o en avenidas no organizadas como fondos de cheques. Aunque se espera que los rendimientos en estas categorías sean altos, las posibilidades de perder su capital son igualmente altas. Posibilidad de acceder al dinero en cualquier momento Es posible que muchas emergencias no le den tiempo suficiente para reaccionar, y hacer arreglos para obtener dinero en efectivo. Por lo tanto, es imperativo que coloque sus fondos en avenidas que sean accesibles sin el requisito de complicados procesos de retiro. Por ejemplo, muchos indios tienen oro en forma de monedas o joyas con la intención de utilizarlo en el momento de una emergencia. Pero vender o ignorar su oro en tiempos de emergencia puede resultar engorroso. Más fácil de retirar Existen múltiples vías de inversión seguras disponibles, como el Fondo de Previsión Pública de Bajo Riesgo, Depósitos Fijos de Ahorro de Impuestos o a Largo Plazo, Certificados de Ahorro Nacional o Depósitos Recurrentes. Pero este tipo de inversiones vienen con una tenencia fija, sanciones y otras condiciones adjuntas para el retiro prematuro en tiempos de emergencia. Por lo tanto, es posible que invertir sus fondos de emergencia en estas vías no sirva para el propósito. No mezcle fondos de inversión y de emergencia. Es necesario mantener una clara distinción entre fondos destinados a inversión, y fondos destinados a uso de emergencia para que la decisión sobre dónde aparcar estos fondos sea más fácil. Considere los impuestos Cuando invierte fondos en varias vías de inversión, es posible que se le cobren impuestos sobre las ganancias. Por lo tanto, elija vías en las que pueda equilibrar las implicaciones fiscales. Ahora está seguro, tiene todas las ideas y conocimientos que necesita para tener su fondo de emergencia, solo falta que empiece a aplicarlas para así tener una base sobre la que actuar ante cualquier inconveniente. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.